Se les agotó la paciencia y hoy los dirigentes de la Cámara de Comercio emplazaron al alcalde Gervoy Paredes a terminar con el comercio ambulante ilegal y que según el gremio puertomontino estaría fuera de control en el sector comercial de Antonio Varas. Luego de que testigos acreditaran que 3 de 5 asaltantes a una joyería trabajaban como vendedores en la calle, la dirigencia volvió a ratificar su teoría de que el comercio ambulante incide en el aumento de la delincuencia. Hoy día emplazamos al alcalde que acelere la determinación porque esto pasa por una voluntad política. Ya hemos analizado distintos casos y se han tomado acuerdos que necesitamos que se empiecen a cumplir. Ejemplo, el alcalde nos ofreció que el centro de puertomontino y los lugares y las poblaciones se iban a ser evacuadas de vendedores ambulantes porque se iban a ser partícipes de estas ferias. Estas ferias ya están en circulación y no vemos que los vendedores ambulantes sean uso de este beneficio. Medida que no estaría siendo efectiva ya que existe un alto porcentaje de vendedores que no cuentan con permiso municipal y sigue trabajando en las calles. Se prometió también generar servicios especiales de carabineros para poder hacer controles de identidad y retiro de mercadería de los vendedores ambulantes que no estén con permiso. Eso quedó en una buena idea que esperamos que ya se empiece a desarrollar porque necesitamos que todo ese tipo de conversación que ya está acordada se ejecute a la brevedad. Hay labor, hay labor de control y fiscalización, decomiso y de hecho a diferencia de lo que fue el año pasado el decomiso que nosotros remitíamos a los tribunales era devuelto en gran parte ahora se le incauta todo por la resolución del tribunal pero tenemos labor, tenemos bastantes personas infraccionadas por esto y como le digo en este caso en cuanto a cifras estamos tranquilos porque vamos superando lo que se refiere al control y fiscalización de comercio ambulante. La molestia también deriva del cansancio que dicen sentir tras una serie de reuniones y acuerdos semanados de parte de las autoridades gubernamentales para enfrentar esta problemática y de la cual aún aseguran no hay mejoras. Respetamos todas las opiniones, sin embargo es bueno recordar lo que ha sucedido en los últimos días donde gracias a la buena actuación de nuestras policías se ha podido aprender a bandas que estaban realizando estos robos en lugar no habitado y específicamente joyerías del centro de Puerto Montt así que nosotros también deberíamos decir que hay noticias positivas en este sentido y esto no significa que vayamos a bajar la guardia, muy por el contrario vamos a seguir trabajando y vamos a hacer otras acciones más adelante que oportunamente se van a dar a conocer. Para el gremio el centro de Puerto Montt se ha convertido en una feria libre expuesta a problemas sanitarios y de seguridad según un estudio de la Cámara Nacional de Comercio 4 de cada 10 comerciantes tienen vendedores ambulantes en las inmediaciones de sus negocios de estos el 68% ha sido víctima de delitos y el 100% de los comerciantes ha sido testigos de delitos de que han sido víctimas los transeúntes.